Creo que Mario, conversábamos hace un rato cuando recién llegaba, la vez que vino fue previo a un viaje o post un viaje que hicimos a Canarias con la Cámara de Comercio Uruguay-Canarias que fundamos en el año 2002 y en uno de esos encuentros muy importantes que eran binacionales fuimos en un vuelo, llegamos a hacer 7 vuelos directos de Pluna cuando la aerolínea Pluna era nacional a Tenerife Sur y en uno de esos vuelos fuimos con Mario y una aleación muy fuerte de gobierno, intendencias, empresarios y Mario nos representó siendo el presentador de Uruguay Tierra de Oportunidades ante ese público español de empresarios y demás y cuando terminamos la presentación en los corredores en las trasnoches de tertulia que teníamos en esos corredores del hotel Yo me iba a dormir No, no, Mario era el primero que se iba a dormir y el que tomaba menos también y nos decían, qué cuadro joven que tienen, qué capacidad técnica que tienen y Mario me decía, que me compren por técnico esto es más técnico que político que me compren por técnico nomás que pierden platales y eso es cierto, porque Mario es un referente técnico ahora vamos a ver la biografía, la carta de vida de Mario no vamos a abundar en eso pero el que lo compra por técnico evidentemente va a perder plata y más del 50% diría yo Para nosotros es una oportunidad bien linda de poder comenzar a traer a Mario al territorio porque creemos que en Uruguay moderno en lugar de los desafíos, en Uruguay de las oportunidades hay un solo camino posible que es que el cuarto gobierno del Frente Amplio siga las transformaciones económicas, políticas, sociales de apertura al mundo y de reglas claras a las inversiones al fomento del trabajo para eso necesitamos generar las condiciones para alcanzar el próximo año en primera vuelta el cuarto gobierno de nuestra fuerza único instrumento posible para que se pueda continuar con este proceso hoy tenemos la oportunidad de elegir en el Frente entre cuatro candidatos muy buenos todos ellos hay una renovación muy fuerte y generacional que nos llena de orgullo y desafío a todos los planos no solamente al plano presidencial también al plano departamental, municipal a lo que son los liderazgos en los sectores y en los partidos y nosotros nos sentimos profundamente identificados con Mario la mayoría de los que estamos acá lo vamos a apoyar otro no quizá no lo apoyen pero ven en Mario al igual que nosotros un hombre joven muy capaz técnicamente que también es político aparte de técnico también es político y vemos en Mario muchos de nosotros que nos iniciamos a fines de la dictadura ganando el espacio arrancando el espacio a la dictadura en lo que fue aquella generación del 83 o la generación del 80 para ser un poco más abarcativo vemos en Mario un referente de nuestra generación pero no cualquier referente un referente que rescata lo mejor de la historia de nuestro movimiento popular de lo que ha sido lo que fue no solamente la acumulación de fuerza de mitad del siglo pasado para acá sino habla y sintetiza lo que es la resistencia a la dictadura la apertura democrática habla de lo que es la unidad de nuestra fuerza política del legado que nos dijo Oliver Seregni habla del compromiso de unidad del compromiso de 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 lograr acuerdos el compromiso de tejer esa esa fraternidad al decir de nuestro querido Peto Airalde que en su lista 1789 que reivindica la revolución francesa ayer lo decíamos en la presentación de Pico como candidato a diputado por los 99.000 gracias Pico por estar y los compañeros del del movimiento Sermán Mechelini de Canelones por acompañarnos porque yo voy a decir un par de cosas que no los compromete a ellos pero si me compromete a mi nosotros ah se me fueron venían los pajaritos somos canarios pero no somos esos pajaritos esos son unos siete colores que no sé nosotros somos canarios somos más amarillitos y en particular somos azul y blanco no sé si vieron los colores de las mesas y somos de la juventud nosotros arrancamos al igual que Mario porque somos de la misma generación militando en clandestinidad arrancándole espacios de libertad y de participación a la dictadura luego nos involucramos fuertemente en aquel proceso fermental de apertura democrática en donde por ahí se habla de un tsunami de participación y demás y algo parecido porque no hay nada a la nueva generación a Rodrigo Lubencki a otros jóvenes le contamos a Marina no sé le contamos lo que vivíamos y muchas veces no nos comprenden mis hijas inclusive no nos comprenden porque porque es lindo haberlo vivido para poderlo contar fue un momento muy especial y que no va a volver sin lugar a dudas no va a volver pero luego de perder más de una batalla pues perdimos decenas de batallas nos fuimos forjando también en ese fracaso tal fue así que llegamos a la década del 90 dejamos de militar en el partido comunista en la juventud comunista y quedamos siendo independientes dentro del Frente Amplio nunca dejamos al Frente Amplista porque volvemos a repetirlo es la única herramienta posible de transformación y allá por el 2004 como el borracho que con el susto se refresca nosotros sentimos que al decirle General Liber Sereñi nos teníamos que comprometer y allá fue en el 2004 cuando pedido del General nos pedía en Costa Azul que dejáramos a juventud y que nos dedicáramos a Canerones y cuando muere el General el 31 de Julio el día de cumpleaños de mi hermano Tabaré fuimos a despedirlo y en la noche con Marco nos sentamos y arrancamos desde acá de la chacra en eso el compromiso canario en donde lo que buscábamos era ser una herramienta en el cual la gente que quería trabajar no le preguntábamos de dónde venía sino hacia dónde íbamos y nos poníamos a trabajar por el gobierno por alcanzar el gobierno de Tabaré de Tabaré Vázquez en primera vuelta y luego el de Marcos Carambula en mayo del año siguiente 2004 2005 ahora nos sentimos en la necesidad más o menos este mismo grupo de gente que muchos de ellos hoy no están por diferentes compromisos en que teníamos que volver a involucrarnos en ese aportar ideas ideas aporte y compromiso canario para trabajar para las elecciones internas generando espacios que permitan que Mario llegue al departamento de Canelones de la mano de nosotros que somos los que estamos en el territorio tener una buena votación en las elecciones internas una muy buena votación de las elecciones internas no solamente de Mario sino de todos los compañeros del Frente Amplio alcanzar el Frente el gobierno en primera vuelta en octubre del año que viene ir por la elección de mayo en la intendencia de Canelones con una propuesta que sume al gobierno del Frente Amplio hasta el día de hoy y que aporte un caudal electoral más fuerte para poder alcanzar la mayoría en lo que es la junta departamental nosotros queremos que sin lugar a duda Mario es el mejor candidato pero no sabemos dónde vamos a llegar lo importante es la lucha lo importante es sumarnos lo importante es participar lo importante no es ganar perder hemos perdido muchísimas veces pero cada vez que perdimos aprendimos nuestros padres durante más de 50 años sabían que iban a perder pero nunca dejaron de luchar sabían que iban a perder pero nunca dejaron de luchar y esa enseñanza que nos dejaron nuestros viejos y la que hoy estamos aplicando acá es necesario acumular es necesario crecer es necesario luchar es necesario vernos es necesario compartir esa fraternidad de la militancia es necesario tener a los Mario Vergara que nos motivan a la gente que se desencanta es necesario a los Mario Vergara que nos motivan a ese espíritu frenteamplista unitario es necesario tener a los Mario Vergara para levantar la mira de lo que tienen que ser los mejores hombres en los mejores lugares y es por eso que queremos darle la bienvenida a Mario Vergara él luego va a hacer de su participación lo que él desee porque en definitiva el que manda es él pero creo que va a abrir a preguntas y a participación de ustedes y antes que de llamar a Mario le vamos a dar la palabra a Pepe Bernardini que nos haga una pequeña reseña que luego de los problemas tecnológicos resueltos lo bajamos al papel y a la letra más grande para que Pepe nos pueda presentar oficialmente a nuestro compañero Mario Vergara aplausos 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 aplausos